Y hablamos de economía. Alfredo Fluli, estamos con nosotros. Bueno, sí, vamos a hablar de, a propósito de lo que hablamos recién en la mesa, vinculado al tema autos. Te pido que no te enojes. No, 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 pero para manejar el vehículo hay que tener un carnet de conductor, por supuesto. Sí. Vamos a hablar de autos y en este caso de la situación en las terminales automotrices de Córdoba, que, bueno, no dista en realidad de ser muy diferente de la que vive en general en las diferentes ramas de actividad del país. A ver, la caída del 33% de las ventas de vehículos, este dato es el dato de enero, que dio la asociación de concesionarios de la República Argentina. Es a cara. Marca, a cara, exactamente. Está marcando un poco cómo viene la tendencia. Viene mal, no viene definitivamente mal. Está golpeando las terminales de Córdoba. Claro, si no se venden autos, ¿para qué se van a fabricar? Digo, o fabricar en la cantidad. Lo único que colabora es que el mercado brasileño no es así, está en alza. Sí, pero tampoco toda la producción va a Brasil, hay una buena parte de vehículos que se venden acá. Vamos a repasar cada una de las terminales de Córdoba, comenzamos por la más complicada, la primera por favor, la próxima, que es el Renault, la planta de Santa Isabel. Te cuento que hace instante en Crónica Matinal hablábamos con un vendedor de motos y sostiene que tampoco las motos se están vendiendo. Y eso es que estamos hablando de precios absolutamente diferentes. Más económicos. 180 mil pesos la cuota de una moto. Hay poco financiamiento. Hay poco financiamiento, exactamente. Bueno, Renault prácticamente sin ventas de las camionetas Alaskan y la Frontier, la flota Nissan, recordemos, la Alaskan es de Renault. Bueno, y suspensiones generalizadas en esa área, es cierto, no ocupa tanta gente, pero ahí prácticamente no están trabajando. Literalmente hay un sobrestock, no se están vendiendo, así que no hay casi trabajo. Sí hay más producción en el caso de los autos, con el Sandero, con el Logan, con la Kangoo, pero también está impactando en algunas suspensiones. Insisto, más que por falta de insumos, tiene que ver esto por falta de venta. El año pasado y anterior el tema era la falta de insumos. Exactamente, en este caso el problema son básicamente la falta de ventas. Vamos a la próxima, en este caso Fiat, que por ahora trabaja sin mayores problemas. Recordemos, Fiat está produciendo un solo modelo en Córdoba, en Ferreira, que es el Cronos. Se vende a dos manos el Cronos. Se vende bien, está primero en ventas hace rato, por esto de la restricción de los vehículos importados. Los nacionales están en el top 3, digamos, y tienen carpeta la producción de una camioneta de menor porte, aunque sobre eso no quieren largar demasiado detalle. Sería algo parecido a lo que es la Toro, pero un poquito más chica. Siguiente placa, y en este caso para vincular a Volkswagen, siguen las suspensiones allí por el tema de las cajas de velocidad. ¿Cuál es el problema de Volkswagen? Volkswagen, recordemos que no produce autos en Córdoba, sino caja de velocidad, son todas cajas manuales. Y la caja manual es una caja que ya está en desuso en todo el mundo, así que cada vez tiene menos mercado al respecto. Se sigue produciendo mega máquinas, en este caso motos y camiones. Recuerden que Volkswagen produce una moto Ducati en Córdoba, y produce camiones, pero todo viene en caja. O sea, viene en caja y se arma acá y se vende, o sea, no tiene valor agregado, se está produciendo un camión por día, y creo que 4 o 5 motos por día, según me comentaban la situación. Y vamos cerrando diciendo que, bueno, la cadena de producción golpea a las autopartistas. Hay muchas suspensiones en este sector producto justamente de la falta de producción de las automotrices. El dato final creo que es una muestra de la pérdida del poder adquisitivo, y en este caso extrema. Hace 5 años el auto más barato se compraba con 12 sueldos, hoy necesitamos 30 sueldos promedio para comprar un 0 kilómetro el más económico del mercado. O sea, claramente hemos perdido muchísimo. Que debe estar en como en 15 millones de pesos. El más barato está en 16 millones. 16 millones. 16 millones de pesos el más barato.